Nayeli Echemendía Espinosa afronta el desafío de impartir clases en la enseñanza primaria, aun cuando muchos jóvenes no ven al magisterio como una alternativa de realización profesional. Me gusta trabajar con los niños, me llama la atención estar con ellos, porque son cariñosos, tratables, nos transmiten amor. En el sector educacional transita por diferentes grados. En otra escuela, en el centro Mercedes Varona, estuve en segundo, tercero y cuarto, y aquí cuando entré, empecé en sexto grado, después di quinto y ahora de nuevo estoy dando sexto grado, el área de ciencia. A la hora de impartir clases, confiesa que prefiere las asignaturas de ciencias, pues ello le permite fomentar en los alumnos el cuidado por el medio ambiente. Nayeli complementa su trabajo con los estudios universitarios, lo que implica un reto a su superación. Es un poquito complicado, pero bueno, todo se sale. Hago las tareas en las tardes que nos dan de preparación, porque aquí en la escuela nos dan un día a la tarde para que nos preparemos para la universidad. Ahora estoy comenzando los viernes. Tengo una tutora, mi jefe ciclo, mi director me ayudan mucho y varios compañeros también en general, pero tengo otro tutor que es fuera de aquí de la escuela, que es jefe ciclo en otra escuela. Esta joven se muestra agradecida, pues a su alrededor son muchas las personas que le ayudan a crecerse como profesional. Fidel Jorge y Evelyn Charité, LTV Noticias.